Minutos antes de las 8 de la mañana del jueves, un trágico accidente se registró en el municipio de Apaseo el Grande, con límites con Celaya, donde tres personas fallecieron. El percance se registró entre las comunidades de San Ramón a San Miguel Octopan, donde dos hombres y una mujer viajaban a bordo de una motocicleta por el camino de estas comunidades. En ese momento, un camión de pasajeros circulaba por la misma zona. Este los impactó a tal grado que las víctimas fatales salieron expulsadas. Se desconoce quién de los conductores fue el responsable. Al lugar llegaron paramédicos quienes revisaron a los tres heridos. Estos, por desgracia, carecían de signos vitales, por lo que se dio aviso al personal de la Fiscalía para que arribaran al área. La zona fue acordonada a la circulación, pues los tres cuerpos quedaron en medio de la cinta asfáltica y fueron retirados después de varias horas, pues peritos se encontraban buscando indicios que esclarezcan las causas del accidente.